Nos encontramos junto con Horacio Aguirre en el hermoso Hotel Utgra, como siempre, Los Cocos. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Bueno, ya comenzó la primavera y todo es más verde y más lindo en un hotel verde, justamente. Así es. Bueno, como sabrás, nuevamente obtuvimos el primer premio de hoteles responsable otorgado por Hoteles Más Verdes, que pertenece a la Federación y la Cámara Empresarial de Hoteles de la República Argentina. Bueno, en esta oportunidad participamos el 6 de septiembre en el predio de la rural en Buenos Aires y competimos con tres hoteles. Participaron 75 hoteles y llegamos a la final tres hoteles. El Hotel Faena de Buenos Aires y un complejo Oceanic de Puerto Pirámides, a 100 kilómetros de Puerto Madryn, en el sur de Buenos Aires. Bueno, y obtuvimos nuevamente el primer premio. Bueno, lo que siempre buscaban, Horacio, estos tipos de premios y el reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Bueno, para nosotros es muy importante, creo, por todo el trabajo que venimos realizando. El año pasado también obtuvimos, en forma conjunta, con todos los hoteles que pertenecen a Udra. Y más que nada, vos sabés que todo esto lo rigen a través del Departamento de Turismo. Nuestra involucración con el medio ambiente y nuestra responsabilidad con, en fin, con todo lo que hace a nuestro entorno, ¿no? Fue, recuerdo, Horacio, unos meses anteriores, donde estuvieron algunas autoridades, incluso auditando, o haciendo una auditoría, justamente, ¿no? Me parece que para corroborar justamente la calidad del hotel para presentar para este premio. Y se dio. Claro. Bueno, vos tuviste oportunidad de presenciar. Nosotros tuvimos una pre-auditoría en el mes de mayo, después una auditoría en los primeros días de julio. Y ahí obtuvimos un eco, que también la otorga a Hoteles Más Verdes, esta entidad, que hace un seguimiento de los hoteles en todo su responsabilidad, ¿no es cierto? Con toda la comunidad y el medio ambiente. Y obtuvimos también una ecoetiqueta de hoteles responsables en bronce, se llama. Esto tiene tres categorías, bronce, plata y oro. Viste, en nuestra oportunidad conseguimos el bronce. Y vamos a ir, por supuesto, por el oro y por todo lo que aquello nos implique más nuestra responsabilidad con todo lo que es el tema del medio ambiente y la comunidad en sí. Siempre hablamos con vos, Horacio, con lo mismo, con Alberto de la Torre, con Patricia, que el UTGRA, bueno, invierte mucho en el medio ambiente y tiene un excelente grupo de trabajo. A eso es a lo que voy, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que, bueno, existe un gran equipo de trabajo para esto. Por supuesto, conformado por todo el personal y toda la comunidad del hotel UTGRA. O sea, vos sabés que se necesita una concientización y esta concientización que se transforme en una sensibilización para que realmente tengamos los resultados. Porque más allá del primer premio que obtuvimos este año como hotel, como hotel únicamente como Hotel Udra de Los Cocos, participaron 75 hoteles. Quiere decir que esto va creciendo también. El resultado es bueno, porque el año pasado participaron creo que 30, entre 30 y 35 hoteles. Este año se ha duplicado esto, que quiere decir que la concientización y la sensibilización va creciendo también, ¿no? Es algo inminente que vos viste que hay desastres naturales. A nosotros nos tocó pasar, hoy por hoy, como escuchar los huracanes que son sobredimensionados, terremotos, en fin, todo lo que sucede en el mundo. Y creo que todos, todos debemos aportar nuestro granito de arena. Y es por eso que la Udra invierte tanto en capacitaciones, tecnología, para reducir los niveles de consumo, de energía, de combustibles, el cuidado de la basura tan importante para esta zona turística. O sea, que a veces recorremos bastantes lugares y lo ves muy sucio. Yo creo que, bueno, más allá de que los municipios, las comunas, hacen un esfuerzo en recolectar la basura, cada uno debemos ser responsables, cómo la depositamos, dónde la llevamos, cómo la cuidamos. Creo que a nivel nacional, ¿no? La mayoría de los hoteles están buscando esa tendencia, ¿no? A ser más sustentables y más cuidados del medio ambiente. Están buscando esa premiación, ¿no? De hotelería verde, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Más, te vuelvo a repetir, por un lado, el cuidado de ser más sustentable y responsable, se ve también, si bien la inversión al principio a lo mejor es costosa, luego la vas a ver, ¿viste? O sea, en la parte económica. Y por otro lado, cuidar, pues hay que a veces los hoteles producimos un gran impacto, porque duplicamos la población y, bueno, con todo eso se duplican los servicios, los gastos de energía y todo. Entonces, cuidar también la zona a través de esta concientización en la que estamos inmersos, como el marco turístico que tenemos. Horacio, cambiando de tema, luego de julio, que se puede decir que es temporada alta, ustedes, como siempre todos los años, reciben turismo social de todas las provincias de nuestro país. Sí, sí, sí. Nuestro gremio sigue con este plan de turismo social, que es el turismo de cinco días, y es a lo largo y a lo ancho del país, no solamente con nuestro hotel, sino también con el hotel de Mar del Plata. O sea, nosotros ya tuvimos oportunidad de enviar a nuestro personal a Mar del Plata. Así que esto activa bastante, estamos con un promedio prácticamente cada cinco días de 150 personas. Activa, vos sabés lo que, esto activa económicamente la zona, o sea, por la mano de obra directa que tenemos, por la indirecta y todo lo que implica el movimiento del turismo esto. Creo que es un gran esfuerzo de nuestra autoridad y del gremio para seguir manteniendo este turismo tan importante para la economía regional. La posibilidad, me está comentando Horacio, de que el gremio le da a trabajadores gastronómicos que por muy poquita plata se dan vacaciones, en este caso cinco días, pasándolas realmente muy bien, ¿no? Con todos los servicios. Sí, 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 sí. Es un plan muy, muy económico que el trabajador, el afiliado disfruta con su familia y en el cual tiene absolutamente todos los servicios, como alta temporada o como si vinieras a un congreso, a un evento, es lo mismo. No se le priva de nada. Absolutamente todos los servicios que realmente, bueno, en la casa de ellos lo pueden disfrutar, ¿no? Horacio, falta mucho para el verano, pero seguramente ustedes ya están trabajando, o Udgra a nivel nacional está trabajando para vender el verano turísticamente, tanto acá en Los Cocos como en el Mar del Plata, ¿no? Sí, sí. Ya nuestro departamento de turismo de Udgra ya lanzó los planes para la temporada. Esto te hablo que es muy reciente, ha sido ahora una semana más o menos que está, así que, bueno, no sabemos cómo es la tendencia. O sea, calculamos que va a ser bueno, más allá de la situación económica a veces que se vive. En julio, vos sabés que la vacación en julio no fue muy buena, bueno, la parte económica difícil, después tenés muchas opciones. Hoy no simplemente competís a nivel interno, sino también a nivel exterior. O sea, los países limitros que hacen buena propuesta y más lejos también, hay muy buenas propuestas. Bueno, pero siempre va a prevalecer tal vez el turismo interno, esperemos que sea así para estas próximas vacaciones, ¿no? Esperemos que sea así y, bueno, nosotros tenemos plena confianza. Siempre sabe, Sergio, que trabajamos de una forma u otra y creo que la zona va a trabajar muy bien. Gracias, Horacio. Gracias, Sergio.